Hola a todos y a todas, mi nombre es Paola Belén, soy la jefa del Departamento de Estudios Históricos y Sociales. El Departamento es un espacio que alberga materias comunes a las distintas carreras de la Facultad, pero que también se ocupa de forma exclusiva de las cuestiones vinculadas a la carrera de Historia de las Artes. Entre otras cosas, en el Departamento ustedes van a poder consultar por horarios y aulas de cursada, por contactos de cátedra, mesas de examen, solicitudes de equivalencia, cuestiones referidas a la tesis de la carrera. Yo soy Sofía Liedone, soy la coordinadora del curso de ingreso para Historia de las Artes y queríamos darle la bienvenida a la Facultad y a la carrera. La carrera en la que ustedes se inscribieron es el profesorado o la licenciatura en Historia de las Artes con orientación en Artes Visuales. El plan de estudio de ambas carreras estipula una duración de cinco años y se diferencian entre sí porque el profesorado tiene dos materias que conforman el bloque pedagógico, que son Fundamentos Psicopedagógicos de la Educación en cuarto año y Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza en quinto año. Y, por su parte, la licenciatura no requiere cursar y aprobar estas dos materias, pero sí exige que para obtener el título se realice un trabajo final de graduación o una tesina, que es un acotado trabajo de investigación sobre una temática de interés del tesista o la tesista bajo la supervisión de un director que es un docente de la facultad o una docente. El resto de las materias son comunes y eso incluye desde nueve niveles de Historia de las Artes, de la materia Historia del Arte, tres niveles de Historiografía de las Artes Visuales, materias como Patrimonio Cultural, Gestión Cultural, dos niveles de Museología, también materias teóricas como Estética, Epistemología de las Artes, Epistemología de las Ciencias Sociales, materias de producción y análisis de obra como Lenguaje Visual 1 y 2, Procedimiento de las Artes Plásticas, entre otras materias que son de formación general. En líneas generales, el graduado o la graduada de esta carrera va a salir preparado de la facultad para realizar tareas docentes en distintos niveles del sistema educativo y obviamente en esa instancia el profesorado es lo que posiciona mejor al graduado o la graduada. Pero también va a estar preparado para desarrollar tareas de investigación académica, para hacer crítica de arte o de las distintas manifestaciones de la cultura visual y para desarrollar distintas actividades que están vinculadas en general a nuevos sectores de la economía. Los profesionales y las profesionales de Historia de las Artes participan hoy en lo que es la gestión de la nueva museología, también en el turismo cultural que está vinculado al nuevo concepto de patrimonio sostenido por la UNESCO, también están capacitados para desarrollar políticas culturales, públicas y privadas y en general participar en distintas prácticas que entienden al arte como una estrategia, un sector estratégico de desarrollo y de reinserción social. Y en relación con los alcances profesionales, es fundamental entonces todo lo que tiene que ver con la investigación académica y cultural, el asesoramiento estratégico y la transferencia en relación al patrimonio cultural y los graduados también están preparados para desarrollar tareas en el ámbito del museo, que tienen que ver con la museología, la curaduría, la gestión, etc. En el transcurso de la carrera les vamos a presentar y los vamos a acompañar y las vamos a acompañar en distintas instancias que tienen que ver con prácticas pre-profesionales, que son actividades vinculadas a prácticas de escritura, experiencias en el museo, en el área de patrimonio, pero también en el área de educación de los museos y los espacios de arte, entre otras propuestas que irán surgiendo y que les iremos contando. Bueno, volviendo un poco a la cuestión más específica del curso de ingreso, les queremos comentar que el mismo se va a dictar de manera virtual, la duración es de dos semanas, por lo tanto, se va a extender desde hoy lunes hasta el viernes 4 de marzo. Por el chat ahora les vamos a estar enviando el cronograma para que ustedes puedan acceder y chequear las fechas y los días en caso de que aún tengan dudas. Durante estas dos semanas van a tener dos encuentros sincrónicos de la materia de introducción al lenguaje visual, una va a ser el martes 22 y otra el viernes 25, en los respectivos horarios que ya les han asignado. Además van a tener disponibles cuatro charlas que van a ser asincrónicas y en las cuales se les propone un acercamiento a la cuestión de la vida universitaria como así también a la información sobre las diferentes dependencias de la Facu. Finalizando el curso de ingreso se van a ofrecer dos conferencias que son exclusivas para los ingresantes a la carrera de Historia de las Artes. Estas conferencias no son obligatorias pero sí les recomendamos asistir ya que las mismas van a estar dictadas por profesores de la carrera y se van a tratar cuestiones relevantes a las incumbencias de la misma como lo son la docencia, la investigación, la gestión y el patrimonio. Así que quedan todos invitados a esas conferencias. Por último también mediante el chat ahora les vamos a estar compartiendo los canales de comunicación del departamento. Acá es importante que tengan en cuenta que para obtener respuesta cuando ustedes aprueben el curso y ya sean estudiantes regulares van a tener que escribir al mail del departamento. Mientras dure el curso de ingreso, mientras transcurra nos vamos a seguir comunicando por el email de la coordinación. También por otro lado el departamento tiene redes sociales y blog. Las redes sociales van a servir para revisar noticias mientras que en el blog van a poder acceder para chequear información tales como por ejemplo los contactos que las cátedras disponen para comunicarse con ellas, como así también puede ser chequear la fecha de una mesa de examen cercana. Sin más que agregar, les queremos agradecer por haber asistido a esta presentación y esperamos haber resuelto sus dudas y consultas por el chat. Gracias.